Goyo Mendoza Buenas tardes, de nueva cuenta a todas y a todos los presentes Primero que nada, muchas gracias porque nos hacen el favor de recibirnos de atendernos aquí ahorita que estamos en la noria de Barajas y yo creo que venimos con todo el gusto porque siempre que hemos venido aquí, pues obviamente que nos tratan de la mejor manera y con ustedes, como ya lo vimos y esta es la prueba más fiel que tenemos se pueden trabajar y se pueden hacer las cosas y bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles mucho ahí las palabras de nuestro delegado municipal, del profe Miguel de Cera, que es el comisariado ejidal de la subdelegada, de mis compañeros como lo decía ahorita el profe Miguel, hay quórum ahora sí me voy a soltar así de en orden, la síndico aquí Isabel, le agradezco mucho a mis compañeras regidoras a Tete, a Inés, a Fátima al Inge Miguel y bueno, pues, qué decir acá de Alejandro originario aquí, estamos en tu casa esperamos que nos trates muy bien regidor, por favor este, no, pues de nuestro compañero el ingeniero Alejandro Flores, también muy agradecido de Paola, que es nuestra secretaria del ayuntamiento, nuestro tesorero municipal que también casi nunca viene, pero lo bueno es que hoy sí vino, hoy sí se animó yo creo que lo invitó el regidor este, y bueno, también de Daisy que es nuestra directora de agua potable aquí en el municipio agradecerles a todos ustedes, a Paco que nos dio la explicación técnica y pues bueno, miren aquí al final de cuentas yo creo como lo comentábamos esta es la mejor prueba de que podamos trabajar y que podemos generar cosas importantes en beneficio de nuestras familias esta obra que venimos a arrancarla también en una tarde ahorita decía el profe Miguel es la segunda vez que viene y yo espero venir muchas más también pues que de vez en cuando nos invites profe porque y venimos con todo gusto muchas gracias y pues bueno, la intención es decirles que venimos a hacerles la entrega de esta obra para la comunidad que es una obra en beneficio de todas las familias de la Noria de Barajas yo la verdad agradezco mucho la compañía de mis compañeros regidores el acompañamiento que tienen porque también y les platico esto que es algo muy importante la función como tal de los regidores es el que podamos priorizar y autorizar las obras que se realizan en el municipio y en este caso pues la verdad yo les agradezco mucho a ellos porque el hecho de que ellos con su función estén presentes en el ayuntamiento se autoriza la ejecución de este tipo de obras y eso es algo muy importante ¿por qué? porque es para todos ustedes es con el recurso de todos ustedes ahorita comentaba Paco algo muy importante bien les platico el recurso de esta obra como tal está convenida dentro de un paquete de varias obras que se convenieron entre el municipio de Pénjamo y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado de Guanajuato y también pues aprovecho aquí el espacio para poder agradecer a nuestro gobernador a Diego si no es Rodríguez Vallejo porque aunque venga como 100% municipal esto se trabajó de obra por obra bajo el esquema vente Rigo para acá el esquema de obra por obra ¿por qué? porque simple y sencillamente unas obras las hacemos completas como municipio pero a cambio el gobierno del estado nos muestra otras entonces ¿cuál es el esquema de este? que a través de este tipo de convenios que realizamos con el gobierno del estado de Guanajuato se pueden hacer más obras en beneficio de todos ustedes y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días ahorita decía el profe Miguel y si me disculpa voy a comentar algo que ahorita que venía yo lo venía bromeando y les decía que pues era más temprano y venía bien tranquilo y decía no es que ando buscando a la gente y hay ocasiones que es complicado que es complicado el tema de las autoridades y también yo les pido que le den el respaldo a las autoridades que tienen aquí en la comunidad que si tienen a su delegado a su subdelegada a su comisariado de Gidal y a la mesa del comisariado que realmente los apoyemos porque son la gente que andan al frente y que de una otra manera han estado insistiendo para trabajar en beneficio de la comunidad ahorita lo decía muy claro a veces uno quiere tirar la toalla pero luego va y la levanta ¿por qué? porque hay que seguirle el deber llama y tenemos que trabajar en beneficio de nuestras comunidades pero sobre todo en beneficio de todos y cada uno de nosotros y principalmente de nuestros hijos ¿qué les decimos? pues bueno aparte de felicitarlos por esta obra que la cuiden ahorita lo comentaba Paco simple y sencillamente a lo mejor 20, 30 años o muchos más si la cuidamos ¿y qué necesitamos hacer? pues simple y sencillamente que no le causemos deterioros que no le causemos destrozos el día de hoy el día de hoy me visitó gente de una comunidad de Potrerillos del Río y me decían ellos es que tenemos que hacerle queremos pasar un cable y bueno hay una forma de cómo hacerlo avísenos a nosotros para nosotros hacer ese trabajo y que no se deteriore la obra no lo hagan ustedes cuando hay algo que hacer hay que trabajarlo todos juntos avísenos ¿para qué? para que les dure esta calle ustedes saben lo que cuesta y lo que se le batalla para tener calles pavimentadas aquí tenemos ya varias pero faltan muchas otras más y la parte de ahí abajo que creo que todos la conocemos que está muy fea si es que necesitamos hacer pues seguirle trabajando pero cuiden las obras porque de esa manera también nosotros como administración nos motivamos para seguir trabajando con todos ustedes y bueno decirles que ahí estamos a la orden ahorita veíamos unos temas aquí con el comisariado para poder trabajar algunas cosas de poco a poquito en beneficio del propio ejido de la comunidad y pues decirles que ahí vamos a estar a sus órdenes para seguir trabajando como presidente municipal como ayuntamiento como administración municipal porque simple y sencillamente queremos generar mejores cosas para el beneficio de todos ustedes pues muchas gracias muchas felicidades que tengan una excelente tarde y pues que Dios los bendiga a todos ustedes gracias a todos ustedes